Gracias Presidente, con su permiso. Muy buenas tardes compañeros diputados. Las características de nuestro país han implicado un crecimiento acelerado en el número de unidades de transporte de pasajeros y privados, hecho que ha proporcionado que nos encontremos en las necesidades de cubrir de nuestros ciudadanos, demandas que incrementan mayores vías de comunicación que se distribuyan alrededor de todo nuestro territorio nacional. Es por ello que la Red Carretera Nacional se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de los años, contando actualmente con más de 333 mil kilómetros de caminos de todo tipo, mismos que comunican a gran parte de las regiones y comunidades de nuestro país. Por su importancia y características, la Red Carretera se ha clasificado en Red Federal, red estatal y caminos rurales y brechas mejoradas. Sin embargo, no todo ha sido exitoso, ya que de acuerdo con las cifras oficiales de la Policía Federal, tan solo en el 2011, en la Red Carretera Federal, se han suscitado casi 25 mil accidentes, en tan solo un tramo correspondiente a 57 mil kilómetros de la vía, accidentes de los cuales resultaron 26 mil personas lesionadas, 4 mil 398 muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Asimismo, se reportó que del total de los 24 mil 905 accidentes, el 83.6% fueron atribuibles al conductor, el 8.5% a la infraestructura carretera, el 4.5% a agentes naturales y el 3.5% al vehículo. Como podemos apreciar, el número de accidentes es elevado, situación que se podría evitar de contar con una red carretera uniforme que cumpla con los estándares de seguridad vial que favorezca la conectividad y la articulación, con la integración de las entidades y los municipios, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales, a fin de evitar accidentes viales. Es por esto que consideramos acertado el dictamen que hoy tenemos a nuestra discusión, ya que al especificar en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, que la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos carreteros que realicen las autoridades estatales y municipales, se llevará a cabo conforme a las normas establecidas para la regulación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Se estarán mejorando los niveles de calidad de los caminos por donde circulan nuestros mexicanos. No podemos olvidar que la infraestructura carretera del país no sólo representa un medio de movilidad, sino que contribuye de manera decisiva a la integración nacional, impulsando el comercio entre los principales centros de producción y consumo y a la articulación de cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos del territorio nacional. Compañeras y compañeros, como acertadamente se hace referencia en este dictamen, uno de los compromisos y objetivos de este gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto es el de elevar la seguridad vial en la red carretera del país, tal y como se encuentra establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, ya que es acorde con las políticas trazadas por la actual Administración Federal. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias. Gracias.